En Fútbol Instante te contamos qué es de la vida de Luciano Figueroa. Con 17 goles, el 9 de Rosario Central fue el goleador del Clausura 2003. Ese rubio empezó a mostrar su categoría de goleador en sus primeras dos temporadas con el Canalla, con 35 goles en 57 partidos. Mientras continuaba su carrera por Europa, Lucho se hizo un lugar en la selección. Ganó la medalla dorada en los Juegos Atenas 2004, fue subcampeón de la Copa América de ese año y participó de las eliminatorias del Mundial de Alemania 2006. En ese 2006 llegó a River, donde una lesión le permitió disputar solamente 9 partidos en los que convirtió 3 goles. Previo paso por Italia, el Rosarino recaló en Boca en el 2008, hizo 8 goles en 23 partidos y salió campeón del torneo de apertura. En el 2010 regresó a Central, donde jugó 2 años, hizo 12 goles en 38 partidos. Ecuador, Grecia y luego Malasia fueron sus destinos previo a su retiro en el 2018. Hoy, a los 38 años, Lucho es el DT del Jor de la Liga de Malasia desde hace 2 años, en su primer club como entrenador y en el que ya ganó 2 títulos. Lucho Figueroa y su vida en Fútbol y Tante.